El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha iniciado su ruta por el Valle de Ayora, en la localidad de Cofrentes, donde la Diputación lleva invertidos cerca de 800.000 euros en lo que va de legislatura. Rodríguez ha anunciado en este municipio de Interior las inversiones previstas para este año y las medidas con las que la Corporación seguirá ayudando al mundo rural a combatir el fantasma de la despoblación. En torno al 25% del conjunto del presupuesto de la Diputación de Valencia en este momento se destina de manera directa a los pueblos y ciudades, se destina de manera directa, por tanto, a mejorar la vida de la gente que, como antes decía el alcalde, tiene todo el derecho del mundo a desarrollar su vida en el lugar en el que ha decidido vivir y, por tanto, para ello hay que tener como mínimo los servicios básicos para poder quedarse donde ha nacido o donde ha decidido llegar. La visita se inició en el castillo de la localidad, uno de los muchos reclamos turísticos de Cofrentes. La fortaleza fue el escenario escogido por el alcalde para mostrar a Rodríguez las mejoras realizadas en el municipio con fondos provinciales, como por ejemplo la carretera N330 a su paso por el pueblo. El objetivo es mejorar la seguridad vial de los vecinos y vecinas de Cofrentes y facilitar la llegada de turistas. Estamos arreglando toda la travesía de lo que era la antigua nacional que pasaba por Cofrentes, la estamos arreglando con dinero de diputación, que en realidad es el eje principal del pueblo, pero una carretera que se ha ido deteriorando, entonces se ha hecho un paso de canalizaciones hacia la otra parte del pueblo, de luz y de aguas, y ahora la segunda fase, que nos la han aprobado hace cosa de un mes, están ya licitándose las obras para el reasfaltado y la señalización vertical de esa carretera. Gracias por ver el video.